La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Omnibus, proyecto del Ejecutivo de Javier Mirey, fue aprobada en general en la Cámara de Diputados del Congreso Argentino por 142 a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. Resultado resulta afirmativo. Después de más de 20 horas de debate ininterrumpido, la norma recibió la aprobación en general. Ahora deberá ser debatida por capítulos. Tras la eventual aprobación del articulado, la Ley Omnibus pasaría al Senado para su revisión en la Cámara Alta, donde La Libertad Avanza, el partido ultraderechista liderado por el mandatario, también se encuentra en minoría y donde ya sufrió el rechazo a su decreto de necesidad y urgencia. El oficialismo, que solo tiene 38 diputados en la Cámara Baja, recibió el respaldo de propuesta republicana, además de la gran mayoría de la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal. Votaron en contra el bloque peronista Unión por la Patria, la izquierda y algunos federalistas y se abstuvieron varios radicales. Lo que ustedes dicen se escucha bien y fuerte, pero no sucede en la realidad. Entonces ahí aparecen las excusas y hay una que nos toca de cerca, que somos nosotros los que impedimos que las reformas se sucedan. La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es la herramienta con la que el Ejecutivo de Javier Milei pretende desregular la economía y reducir el peso del Estado.